La verdad es emocionante llegar a nuestro territorio más austral y hacer un traspaso de presidencia del Parlamento Patagónico en ese lugar. La verdad que todos estábamos bastante emocionados. Para concluir este Parlamento de aquí, de Tierra del Fuego, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. También concluye el mandato de Emanuel, que fue un trabajador incalzable para que este Parlamento logre el volumen que ha tenido y hemos logrado poner en agenda temas importantes que se lo hemos podido trasladar al presidente también. Y seguramente el año que viene, ya con la presidencia de Matías Masú, todos esos temas que venimos trabajando, poder empezar a conseguir algunos logros que seguramente vendrán. También los vicegobernadores han armado el foro de vicegobernadores de la Patagonia para trabajar en conjunto con nosotros y seguramente con los gobernadores y esa agenda que le entregamos al presidente poder ir logrando de a poco esos objetivos. Ya tienen cita para el año que viene, así que hay compromisos en mantener la actividad de los últimos años. Sí, hay una posibilidad de marzo en Calafate. El año que viene es un año donde hay mucha actividad política también porque es un año electoral. Pero bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para tratar de que el Parlamento siga por este mismo camino. Hemos logrado estar en las seis provincias y no es una cuestión menor. Gracias por ver el año.